Hola, soy YouTube Fitness, ¿cómo están? Les voy a presentar su workout del día. Hoy tenemos un forload de push gear donde vamos a estar trabajando tres sets de cinco repeticiones, tres sets de tres repeticiones y terminamos con dos sets de dos repeticiones. La idea del día de hoy es ir incrementando de peso para entonces encontrar un set de cinco repeticiones pesadas, un set de tres repeticiones pesadas y un set de dos repeticiones pesadas por el día. ¿Cómo va a funcionar la estrategia? Queremos hacer incrementos graduales y lógicos que nos permitan realizar ese push gear de la manera más segura y técnicamente correcta. Para escalar el movimiento podemos disminuir el peso, activar o trabajar con un peso a través de los varios sets para enfocarme en ese trabajo y desarrollo de técnica correcta. ¿Cuál va a ser el reto del día de hoy? Número uno, mantener la postura de la técnica correcta a la hora de hacer ese push gear, pero incrementar los pesos graduales en cada set para buscar alcanzar cinco repeticiones pesadas, tres repeticiones pesadas y sorprenderme con ese último Tuber Max que voy a tratar hoy de push gear. Espero que se disfruten su workout y nos vemos por el box. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!